Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Pa' ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Pa' sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el cora Sin piedad por mal hombre Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día que a tu lado fui feliz Ya te arranqué de raíz Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti Tú eras un maldito canalla Ahora que te fuiste espero muy mal te vaya No falla la baby ya no falla Animal rochero tú no eres de mi talla No, no, no En ese bien ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto Que a ti te perdone Dios Ni cicatriz dejo tu herida Ya sané lo que dolió Lo vivido se me olvidó Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Pa' sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el cora Sin piedad por mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Pa' ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Pa' sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el cora Sin piedad por mal hombre Good night Good night